Bienvenidos a un video más de este Fit Rock Show, el día de hoy, acondicionamiento físico, reduce tallas, comenzamos. Fit Rock Show Así que vamos a comenzar con Jump Rocks, vas a hacer 12 saltos en traslado, ida y vuelta. Después pasaremos a patada para glúteo en postura cuadrúpeda. Haremos 12 repeticiones por pierna. A continuación, trabajamos un crunch clásico, 25 repeticiones de este ejercicio. Recuerda tensar ese abdomen y en todo momento respirar. Este es un trabajo para deportistas con un nivel intermedio y avanzado. Pasaremos a caminatas de lagarto. Haremos 10 tiempos. Y después de esto, pasaremos a 50 segundos de climbers en posición de plancha para abdomen. Genera este circuito de entrenamiento tal cual se te han dado las indicaciones en el video. Esto es Fit Rock Show, suscríbete si no lo has hecho, regálame un like y comparte. Nos vemos la próxima. Fit Rock Show